...programa de clásicos. Escuchemos a los bailarines Federico Fernández y Macarena Jiménez. Van a desembocar en el teatro astral, algo que no es muy común para un ballet. ¿Cómo es que surge esto? Surge con la idea de justamente llevar ballet a todos lados y llevarlo a la calle Corrientes con una gala de ballet. Creo que era también llevarlo un poco a un lugar más popular. Eso es lo que está pasando y es la idea siempre, de la gente de ballet popularizarlo un poco más. Exacto, está buenísimo poder mostrar un poco lo que hacemos dentro del teatro. La gente que no puede comprar una entrada, que estaría bueno que pueda ir a verlo. Bueno, ¿cómo va a ser o qué es lo que va a ver la gente el día que vaya a la astral y después también quienes vayan a la gira, a las diferentes ciudades? En el caso nuestro nos van a ver en Corsario, en el Corsario, en el padé principal. Y con Julieta Paul hago Laurencia, que es un estreno. En Argentina no se bailó nunca. Y nos acompañan todos bailarines del Colón, también, como te dije antes, del Argentino de la Plata. Y son las principales piezas del repertorio clásico del ballet. Son esos fragmentos más importantes de cada ballet llevados a una sola noche. Y en realidad esto no es que estamos innovando. Esto se hace, pero lo que pasa es que se hace una vez al año o el Teatro Colón o alguna gala en Buenos Aires. La idea nuestra es hacerlo esto constantemente en el interior de Argentina, si es posible en el exterior y en Buenos Aires. Poder llevar una gala de ballet clásico todo el tiempo.